En los últimos siete días se realizaron numerosas marchas y concentraciones en las principales ciudades de Chile. Las fuerzas de seguridad respondieron con el uso de carros lanzaagua, bombas lacrimógenas y armas disuasivas, como escopetas de perdigones, según denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las recientes protestas obedecen al llamado de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a casi 200 organizaciones en rechazo al denominado Acuerdo por la Paz y una nueva constitución, firmado la semana anterior por partidos de derecha y algunos de la oposición.